Hola chicos, hoy vamos a hacer un video acerca del sending unit de la bomba de combustible Aquí como ustedes pueden observar, yo ya tengo unos cuantos elementos aquí ya dispuestos Para la práctica, tengo una computadora aquí con una información muy muy importante Tengo el libro, teoría para las bombas de combustible Entonces ustedes van a tener la necesidad de agarrar un libro para saber como trabaja una bomba de combustible Que fallas hace, que fallas no hace, como leer diagramas Entonces en este caso yo les traigo un video rápido, simple Pues esta bomba de combustible es de una Chevrolet O simplemente le vamos a poner que es de la marca General Morse La puede traer alguna GMC Sierra, alguna Cadillac, alguna S10, alguna Colorado, alguna Sonora, Blazer, Tajo En fin guys, puede aplicar para muchas cosas Entonces ahorita nosotros lo que vamos a hacer en este video es explicarles a ustedes Como es de que uno llega al diagnóstico de estas bombas de combustible Problema, el gauge del tablero está marcando inapropiadamente El gauge del tablero marca inapropiadamente Y el cliente se queja de que no sabe que cantidad de combustible tiene No sabe que tanto de gas echarle, que tanto de gas le sobra, le falta, no sabe absolutamente nada Entonces para esto yo ya tengo aquí este, mi osciloscopio Como ustedes pueden observar ahí las pinzas Estoy agarrado en los dos cables de la señal del sending unit Ok También tengo aquí ya listo Mi Mi labscope Verdad Ya está aquí listo, está marcando infinito No hay nada de resistencia, yo ya estoy conectado Desde ahí ustedes pueden observar que esta, que este sending unit no está en buen estado Que se viene Ahí está empty, la bomba de combustible está marcando totalmente vacío Ok Puesto que el flotador está hasta abajo Entonces aquí en mi computadora Yo tengo una tabla De mediciones Donde dice la E Dice ahí Para un tanque de 26 galones La letra E Aquí como ustedes observan Tiene que marcar en empty Una resistencia de 40 a 66 ohmios Equivalente a un voltio de salida Para el cable de la señal De este sending unit Hacia la computadora Y la computadora manda la señal al tablero Para mover el gauge Entonces como está en empty Ustedes ya de plano saben que hay un circuito abierto No está marcando nada Ahora tenemos ahí un cuarto 83 a 110 Tenemos este Medio tanque Tres cuartos de tanque Y full Totalmente lleno Tiene que marcar De 197 A 250 ohmios Ahí lo tenemos Ok Entonces este Estas especificaciones Son muy importantes Para Pues Para determinar ese tanque Está en buen estado o no Para que la luz prenda Low fuel indicator on Tiene que tener una resistencia De 62 a 72 ohmios O una salida de voltaje De 1.1 voltios Para que la luz se apague Tiene que estar arriba de 74 83 ohmios O arriba de 1.2 voltios Significa que tiene de 14 a 25% de gasolina Arriba está de 11 a 17% de combustible Y ahí tienen ustedes el porcentaje Entonces empty significa 0 a 13% de combustible Entonces nosotros tenemos este tanque ya Vamos a asimilar que está vacío Fíjense bien Vamos a ponerlo totalmente hasta arriba Hasta full Ok Y chequen esto Lo que marca Tiene una Tiene una medición errática Ok No se sostiene Tiene 0 ohmios Si ven Como se pierde la señal Y otra vez Vuelve a agarrar Ok Ahí está Entonces tenemos que levantar Este Este sending unit Para hacerle las pruebas correspondientes Al flotador Ok Este flotador no sirve No está cumpliendo Lo voy a poner A ver si me da en forma de gráficas Aquí Para que ustedes Este Noten Las gráficas Voy a ponerlo 400 ohmios No me va a dar más Ok Ahí lo voy a poner Si ven Esas rayitas Del osciloscopio Que quiere marcar Ok Voy a darle Un poquito más De De humillaje A ver que me da Otra vez Vuelvo a levantar Nada Se va a infinito Como que quiere marcar algo Ok Ahí marcó Ahí se fue Estas rayas Hacia arriba Significa que está infinito Que no hay lectura Ok Entonces Vamos a quedarnos En 400 Ahí está Lo voy a poner En ambas lecturas Para que así Veamos nosotros Ahí está Levanto 77 Se fue otra vez Ok El problema El problema De esta bomba Nos vamos a Chequen Esas lecturas Todas Erraticas Con el osciloscopio Nos vamos a enfocar Aquí Vamos a Enfocarnos En En un cable En especial Chequen esto A ver si aquí Nos podemos Enfocar un poquito Más Aquí Chequen el juego Que tiene Este Chequen aquí Ok Chequen esto Ahí hay lectura Ahí hay 64 64 ohmios 64 ohmios Equivalen Aproximadamente De 0 a 13% De combustible Ahí está Dejo caer El flotador Y se va Ok No lectura Entonces Lo que yo voy a Lo que yo voy a hacer aquí Voy a tratar A ver si se deja Voy a tratar De juntar un poquito Más estos Estos dientes Que rocen Bien aquí Porque aquí no están Rozando para nada Aquí tiene este jueguito Aquí Ok Cuando pongo el dedo Aquí Hago presión Chequen aquí Ok Ahí 43 ohmios Ahí estoy haciendo Presión con el dedo Y ahí está La lectura estable Así que voy a tratar De De sumir un poquito Más estos Estos Metales Que están aquí Para que hagan Contacto con la pista De la resistencia Ok Ahí está Ahí está Así que vamos a hacer eso A ver Que solución Le damos a esto Ok guys Pues no No tiene solución Esto El problema Es de que La base De aquí De esto Tiene juego Miren Miren Aquí si ustedes Alcanzan a mirar Cada que estoy Haciendo esto Se va Ahí leyó Ahí está leyendo Bien 182 Subo 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 el nivel De combustible Sube Ahí está Full Ok 255 Así como me marca aquí Totalmente lleno De 197 A 250 Tengo 225 Perdón ahí 225 Es todo lo que da Full Ok Ahí está Totalmente lleno Suelto Y se va Ok Así que este Nuestro problema Es aquí guys Este es nuestro problema Esto Esta pieza de aquí Ok Chequen esto No hay nada de lectura Entonces esto Tiene su Su falla Ahí Ok Tiene su fallita Esto 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 ya no sirve Esto ya no sirve Está muy bien Muy bien S Muchas gracias Y ya está. Aquí se puede cambiar nada más el puro sending unit Se puede reemplazar Voy a tratar de quitar el puro sending unit guys Ok guys pues ya aquí como ustedes observan Esta lapicita es realmente la que está dañada Ok Entonces una bomba de combustible Si nosotros la encargamos en un AuroParts Vamos ahorita a escoger Vamos a ver aquí este Vamos a poner la página de la O'Reilly Ok vamos a poner la página de la O'Reilly Voy a poner así nada más Una 2002 Chevrolet Avalanche Y voy a poner Fuel Pump Vamos a poner completo todo Fuel Fuel Pump Tengo aquí esta página Tratando de buscar una Fuel Pump Una Vamos a poner otra vez No salen puras universales Ok vamos a tratar otra parte Esto lo hago con la finalidad de que De que ustedes no tengan ahorita la diferencia A lo que quiero llegar Los que estamos viviendo acá en Estados Unidos Y los que no pues también Voy a poner Aurozone Voy a poner aquí En el Aurozone Fuel Pump Nada más Nada más para chequear el precio De la pieza completa Todo lo que viene siendo La Fuel Pump Ok Porque estas ya son partes De la bomba ya desarmada Que tengo yo aquí Ok Vamos a poner Una 2002 2004 A ver Que nos da por aquí Ok Un poco lenta esta cosa Esa es la que vamos a poner Cualquier Cualquier bomba Nada más para Para tratar de llegar A lo que Les quiero explicar Aquí guys Ok guys Pues ya cargo esto Chequen aquí Nada más el precio De esta bomba de combustible Vamos ahorita Este Ahí está 222 299 Toda la bomba Y muchas veces Las personas Cambian las bombas De combustible Completas Solo por Tener ahí El medidor De combustible En mal estado Obviamente Se les hace difícil Encontrar Simplemente El puro Sensor De medición Entonces aquí En el internet Aquí yo ahorita Me di la tarea De buscar Ese medidor De combustible Y chequen el precio Ahí está El medidor Ahí está Su ensamble Está Todo lo que se necesita Para Una bomba Similar a la que Tenemos aquí Viene todo El medidor Completo Ok Su arnés Ahí Un nuevo arnés También trae Por si lo quieren Reemplazar Vea Vienen sus conectores Su o-ring 35 dólares Ok Entonces Eso es lo que Yo quiero llegar Guys Vamos este A gastar 35 dólares A diferencia De gastar Totalmente Pues este Pues demasiado Pues Demasiado Gastar mucho dinero Acá les voy a dejar También mi Mi facebook Así me pueden encontrar Ustedes Oliver martínez Muchos si han Este Me han estado Pregunta y pregunta De donde Más bien Como pueden ustedes Localizarme en el facebook Pues ahí está Ok Así me van a buscar Oliver martínez Así que este Pues bueno guys Espero que les haya gustado Este pequeño Tutorial Espero que ustedes Lo hayan disfrutado Entonces Lo único que sirve De esta bomba Vamos a poner Que es este Vamos a imaginar Que es El puro Pues el puro motor El puro motor Es este Lo que nos sirve Ok Ahí está Entonces Si queremos Poner El El medidor Pues Vamos a tener Que Comprar Esta parte Que les mostré Que es el El sensor De De medición Para así poder Reemplazar Estas Puecesitas De aquí Ya Con toda Su resistencia El cablererío Todo eso Así que este No me queda Más señores Decirles que Pues Una vez más Ahí los que están Apoyando el canal Los que están ahí Pues donando Ahí con lo que pueden ¿Verdad? Pues está por demás Decir el Decir este Los nombres señores Ustedes saben Quienes son Ustedes este Saben que yo sé Los que están Pues apoyándome ¿Verdad? Pues ahí este A través del video Les quiero dar las gracias Les quiero este Pues Agradecerles Los que me han estado Ahí apoyando Con lo poco Lo mucho Con lo que se pueda No importa Sino que la intención Es lo que para mi cuenta Todo el tiempo La intención Recuerden que Estos videos Los hago con la intención De poder enseñarles Un poquito De lo que yo sé ¿Verdad? Y pues Espero sigan Apoyando ustedes El canal Señores Compartiendo ahí Los videos Compartiendo Más adelante Voy a encontrar Este Pues una forma De irles este Pues pasando Parte de este De este libro ¿Verdad? A ver si puedo Porque no Ya tiro Pues para la computadora No soy muy bueno Desafortunadamente No soy bueno Para esto de la computadora Pero en fin Guys Ahí está Diagnóstico De la bomba de combustible En el Sending unit Que es el flotador Que es el sensor Del nivel Así es como Se va a probar Afuera Si tienen dudas Una vez más Les voy a dejar aquí Las mediciones Tienen que tener Mucho en cuenta Que tipo de tanque es Cuantos galones lleva Porque este es un tanque Para 26 galones Aquí ustedes lo observan Acá abajo Hay un tanque Para 33 galones Un poquito diferente Ok Es un poquito diferente Es mínima la diferencia Pero pues Ahí está Ahí se lo dejo Para los dos 33 galones Y 26 galones Ok Estas especificaciones Las encuentran aquí En el programa En el Mitchell Ahí están Y este Y pues bueno guys Recuerden Estamos aquí Entre la 36 Street Y la Chester Avenue Ok 36 Y Chester Avenue Aquí estamos localizados Aquí en el centro De operaciones Aquí nos vamos Este Pues a encontrar Verdad Estamos este Apenas moviéndonos Poco a poco Estamos este Pues Ya estableciéndonos Poco a poquito Aquí limpiando Poniendo las herramientas En su lugar Y pues ya Como todos ustedes Ya conocen Los que nos están siguiendo Pues obviamente Estamos aquí trabajando Con esta S10 La estamos tratando De Pues de limpiarlo Un poquito De como estaba Ustedes lo hubieran visto Les daba asco Aquí está limpio Está un espejo Como estaba antes Señores Así que este Vamos a seguir trabajando En esto Recuerden que los planes Para esta camioneta Pues es este Ponerles aire acondicionado Vamos a hacer un video Aparte Recuerden también Que se está eliminando El fan clutch Y se va a poner este Un ventilador electrónico Para Pues Mayor Eficiencia Menos Consumo de combustible Un poquito Un poquito Más de Power Como luego dicen Y pues Vamos a estar Haciendo más videos Sobre esta camioneta Más y más videos Vamos a tratar De hacer los más videos Que sean posibles Para estudiar sensores Estudiar quizás Solenoides Y guiar electrónica Ahí tenemos Una y guiar electrónica También para hacerle Las pruebas Como trabaja Como se activa Si trabaja Por duty cycle Si trabaja Por pulse width Si trabaja Simplemente Una activación On and off Todo eso Vamos a explicar Poco a poco Verdad También ya que trabaja El aire acondicionado Que lo arreglamos Vamos a Investigar Las temperaturas De salida Del evaporador Las salidas Del condensador Salida del compresor Igual las entradas Donde se encuentra El orfist tube Que diferencia Hace de temperatura El orfist tube El acumulador En fin Eso Hay que sacarle Mucho jugo Esto guys Yo se que muchas veces Me han comentado Ahí Ah Estas haciendo Muchos videos Del mismo carro Guys No es El mismo carro Es La Es la Información Del componente Que se esta llevando A cabo Ok Así que Este Pues bueno guys Recuerden que Estos motores Pues los traen Mas de un carro Igual los sensores Mas de un carro Y pues El propósito Es este Estudiar un poco Lo que tienen Estos Este Vehículos Vea Bueno guys Nos despedimos Con este Pequeño video Fuel pump Sending unit En mal estado Marcaba combustible No marcaba Marcaba de más Marcaba de menos Se reemplazó Toda la bomba De combustible Cuando no se tenía Que haber reemplazado Y pues bueno Ahí estamos guys Suscríbanse a mi canal Manita arriba Y nos estamos mirando Y nos estamos mirando